Voy a grabar. A ver, Fenix con Einar. Primera vez que me enfrento al bicho este. No tengo ni putera. Me parece que esa me leo. Bien. Me ha convencido, eh. Conservar la distancia, pero a saco. Por lo que veo. Ese es el remolino de fuego, supongo. Vamos a quitar de su camino otro rato. No veo ningún Fenix. Ya lo veo. Vale, si no me acerco, no hay problema. Ah, vale. Eso es lo que carga durante 4 segundos. Vale, eso es lo que mete 20.000 de daño de fuego. Supongo. No, eso no puede ser lo que carga. No, eso no puede ser lo que carga. No, eso no puede ser lo que carga. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale, con la campana.